¿Por qué, cabrón? ¿Por qué? ¿Estás viendo que esta doña Blanca... Madre... Nadie dispare. Es una orden. Ahí luego resolvemos esto. Vámonos pa'l túnel que no conoce la gente de Almenar. ¡Órale! Ya oyeron, vámonos. ¡Voy! Amor, qué bueno que viniste. Lo estabas esperando a él, ¿verdad? Al p... Ponce. Con él me estás poniendo los cuernos, Marta. El gobernador acaba de informar su asistencia. Habría que informarle a las esposas y a los familiares de los caídos. En especial a la esposa de Torres. ¡Wow! Otro mexicano bueno, ¿verdad? Aunque supiéramos que él también fue socio de Gary Roberts. Esto es... ¿cómo se llama? ¿Malinchismo? ¿Eso es la palabra? Ahora resulta que sabes de historia mexicana, cabrón. Bueno, yo no tengo otra opción, López. Yo estoy pensando naturalizarme mexicano porque me ascienden de puesto. Esto es Andrews. ¿Qué hable, güero? Pues ya no vas a tener el pecho del gabacho. Ahora te vas a tener que bajar a Nogales. Me imagino que ya te enteraste, ¿no? I heard. Esto es justo lo que yo había dicho. El problema iba a bajar por este lado de la frontera, pero iba a subir por allá. No, pues hasta adivino me resultaste, güey. Para que no digas que no te facilito las cosas. Ahí nos vamos conociendo. Bueno, ¿qué noticias me tienes del norte? Well, mañana tenemos un homenaje por los caídos. Politics, ¿sabes? Bueno, pues nosotros nos vamos a esconder un rato. Ahí luego hablamos. Yo no creo que nuestros perros sean lo suficientemente graves como para separarnos. ¿Y exactamente a qué le llamas grave, Saúl? Saúl, Amanda, ¿supieron lo que pasó? ¿Qué? Atacaron la comandancia del ejército de Nogales. Es que es un escándalo. Hay soldados y policías por todos lados. No. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Qué pasa? Nada, se sintió mal. Blanca, vete a tu cuarto. ¿Estás bien? Párale. ¿Ustedes qué traen? ¿Es que no supiste que atacaron la comandancia de Nogales? Me lo dijo Tobías. Todo el mundo está diciendo que fue el Chema. Ay, Tobías, yo la verdad me estoy muriendo de los nervios. Me voy a tomar un vino. ¿No quieres uno? No, no quiero nada. Ven para acá. Marta. Quiero la verdad. Se los vi a los dos en la cara. A ti y a Ponce. ¿Le preguntaste? Algo el pedo nos hizo el disimulado. ¿A poco este es el culo que te va a valorar, que te va a respetar? No me dijiste eso. ¿Tú de verdad crees que no le puedo gustar a nadie que no seas tú, verdad? Que nadie daría un centavo por hacer una vida digna conmigo. Tú todavía eres el que nunca ha hecho nada por mí. Y te largas a dormir calientito con tu esposa mientras yo me quedo toda triste. ¿Entiende, pedo? ¿Entiende? Antes de poner un pie en Ogales, ya estaba preguntando por mí, por mis negocios con Almenar Paiva, por el hipódromo. Ponce te está usando, car... Yo no puedo asumir el mando porque no soy militar, Gutiérrez. Y en lo que aparece Centeno y se recupera Narváez, usted va a asumir el cargo. Y quiero que ponga orden, ¿me entendió? Entendido, señor. Coronel, estuve a punto de marcarle para pasarle el informe de lo que pasó. Ya me enteré de todo y de boca del presidente, Ponce. Me dio a entender que usted y yo estamos tambaleándonos en nuestros puestos. Señor, no nos pueden achacar lo de Venegas, más bien parece una venganza personal y lo de su fuga es culpa de los gringos. Usted sabe que los gringos jamás van a admitir que la regaron. Y nosotros siempre somos los ca... Los corruptos. Así que necesito que me dé resultados ahora mismo o los saco de ahí. Señor, estoy a punto de conseguir toda la información que necesito para evidenciar la red de narcotráfico de Nogales. Deme tiempo, por favor. Olvídese de eso, Ponce. Y si sigue insistiéndolo, traslado a cuidar la seguridad a cualquier esposa de funcionario. ¿Me entendió? ¿Eso quiere? Cargar las bolsas de supermercado de un ama de casa de las lomas. Quiero la cabeza del Chema Venegas, ahora, vivo o muerto. Me da lo mismo. Yo creo que vamos a necesitar un espacio más grande. ¿Y sabes qué? Consíguete otro, Inge, que nos salme unos túneles más... Está bueno, Chema. Yo me encargo. ¿Y el p... de Ricardo qué? ¿Así se va a quedar la cosa? Tranquilo, rojo. A cada marrano le llega su hora. Ricardo ahorita está muy ocupado buscando a su nuevo Centeno y su nuevo Narváez. Y esto lo vamos a aprovechar. Pues, siendo así, yo me largo al rancho con mi viaje y mis chiquillos, cabrón. A ver, mañana los ves, cabrón. Ahorita todo está muy revuelto. Mejor vamos a brindar por Mr. Wang y el finado Centeno y el finado Narváez. Que Dios los tenga en su gloria. Bríndale, cabrón. Salud. Salud. Y les traeré unas n... pero, pues, ahorita salen caras. A ver, vatos, cálense la hielera. Vamos a seguirle. Muy bien. Ser la amante del presidente municipal y el socio principal de Almenar Paiva no es cualquier cosa, mi reina. ¿Qué? ¿Te preguntó sobre el trabajo? ¿Sobre mí? ¿O lo llevaste a la oficina? Ponce ni siquiera sabe que me veo contigo. Ni siquiera se imagina que puedo tener un amante. ¿Entonces no te preguntó sobre el trabajo? ¿Ni sobre mí? ¿No estuvo husmeando en el hipódromo? ¿Entonces se acercó a ti como todo un hombre? ¿No es eso lo que me dijiste? Sí, sí, se acercó a mí porque quería rentar un departamento aquí mismo. Nada que ver contigo. Es Ricardo. Claro. Siempre es Ricardo cuando estamos juntos y llama a tu mujer. ¿Sabes qué, Tobias? ¿Sabes qué? Ven para acá, ven, ven para acá. Tú quédate con el culo, Ponce, ¿eh? Tanto te aprecia que poco y menos y finge que ni te conoce, ¿sabes? No quiero sacarte del trabajo ni de Nogales porque saliendo de mi oficina o abriendo el hocico, te juro, Marta, te juro que no vas a encontrar trabajo ni de mesera en todo Sonora, ¿oíste? Pues no, no contesta, Tobias. ¿No creen que yo debería, como representante del partido, dar la cara como lo está haciendo mi papá? ¿Y qué vas a decir? ¿O qué vas a hacer si tú no tienes ni idea de lo que es la seguridad pública? A ver, Ricardo, Saúl sabe muchas cosas que tú no sabes que sabe. Ajá. Pero sí tiene razón Ricardo, mi amor. No, 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 el que debería estar dando la cara es el pedo del centeno porque fue ahí en la comandancia, él es el que debería estar ahí. Bueno, pues yo voy a ver cómo está mi mamá. Mija, déjala descansar, necesita estar tranquila. Voy a ir a ver cómo está mi mamá. Está bueno ya. Oiga, Nelson, sírvame un whisky, por favor. Ay, dos. Tres. Tú no puedes beber aquí, ¿eh? ¿Qué boleto, don Óscar? ¿Cómo van las cosas por allá? Eh, Chema, aquí tengo al viejo pelusa con el brazo encalambrado de tanto batir majar blanco. Eso es para esconder la mercancía. Pero no, mi hijo, en serio, yo estoy preocupado. Yo no sé de dónde esconder tanta merca que tenemos. Es que hay coca a la lata. Ese producto no se puede quedar quieto tanto tiempo. No, pues es que ahorita las cosas están cabrón, Oscar. Yo creo que no es momento de mover nada. Qué preocupación, Chema, en serio. Pero otra cosita. A mí el pelusa se nos ocurrió que podríamos escoger a Centroamérica escampadero de todo. De la plata, de la merca, de nosotros mismos. Nos encaletamos allá. Está llena de guerrillos. Los... ¿Cómo es que se llaman? Los contras. ¿Se ha escuchado? Eso. Y lo que necesita esa gente es plata. No, pues eso suena bien. Es más, lo podríamos usar de porta abastecimiento. Claro, claro. Espérate un momentico. No, 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 no. Seguí batiendo, Ginuete. Corta el dulce. Cuatro, vayame. Dale, dale, hombre. Qué raco tan flojo. Y otra cosita también a propósito. Yo esto de Centroamérica se lo comenté a la madrina y me mandó para la mierda. No le gustó nada. Y yo más, güey, me pongo a batirla con el romance de Isidro. Y ahí sí que se emberracó. Usted no se preocupe, don Oscar. Yo voy a hablar con mi madrina. Pero eso de Centroamérica es muy buena idea. Es más, igual y me voy a pegar un viajecito por allá para ver las cosas de cerca. Ahí luego hablamos. Centroamérica. Tobías Clark, el presidente municipal, manifestó que se abstendría de dar declaraciones para no entorpecer la investigación en turno. Señor, pasen, por favor. Yugo, Bello. Bienvenidos. Curiosamente estaba pensando en ti, Aurorita. ¿Cómo estás? Bienvenida. Siéntate, por favor. Hola, mija. Siéntate, Bello. Pues fíjate que me traje a la niña de compras a la capital y dije, ¿cómo no voy a pasar a saludar a los amigos? No, pues qué bueno que vinieron. Oye, ¿y tú por qué tienes esa cara? No, pues nada, estoy un poquito preocupado por el desmadre que se está armando en el norte. Primero la fuga del Chema y después el atentado que le hicieron a los militares allá en Nogales. Ah, chingados, pues ¿cuál atentado? Un atentado a la comisaría del ejército. Parece que es cosa del Chema. No, pues eso no se puede echar en saco roto. Bien dicen que si ves las barbas de tu vecino quemar, ponlas tuyas a remojar. No, pues eso sí, Bello, pero nos está yendo a toda madre. Eso no se puede negar, pero a mayores ganancias, mayores riesgos. Mira, Isidro, conviene estar con el Chema, pero cuando haces business con un vato tan atrabancado como él, seguro va a haber mucha zozobra. Así que, pues más nos van a andar con pasos de plomo con ese cabrón. A ver, espérame un tantito, Bello. No me digas que prefieres la estabilidad que te ofrece Ricardo Almenar. No, pues si ya lo mandé a ch... su madre. ¿Mamá? Mami, mamá. Mami, ¿qué pasó? Mami, ya dime qué pasó, por favor, ¿estás bien? ¿Qué pasó? ¿Te hicieron algo? ¿Discutiste con Ricardo? ¿Te hizo algo, Ricardo? Mamá, dime, por favor, ¿te pegó? ¿Qué pasa, mami, qué pasó? ¿Se enteró de lo de Centeno? Es lo único que se me ocurre. Por favor, dime algo, contéstame. Mamá, ¿estás bien? Lo mató. Ricardo mató a Centeno. Tu papá lo mató. ¿Qué pasa? No. 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 No.